Pasa lo que pasa. Y eso es lo que le preguntamos todos. Ahora, en Muy Lunes. Pablo Winokur explica y analiza la actualidad del país. ¿Por qué? ¿Por qué? Queda un mes hasta el cierre de alianzas. 40 días hasta el cierre de listas. 90 días para las PASO. 160 días para las elecciones generales. 188 para un eventual balotage. 209 días para que asuma el nuevo presidente. 209 días. 209 días en la Argentina puede pasar absolutamente de todo. No podemos garantizar que nada de lo que está pasando ahora sea igual dentro de 209 días. La semana pasada anticipamos que el número de la inflación de abril iba a ser muy malo. Y fue muy malo. Y el problema es que lo peor parecería ser que está por venir. Porque no hay ninguna gestión que pueda parar esta locura. Y las señales para el próximo tiempo son bastante contradictorias. Massa, Sergio Massa, el superministro, el ex superministro, estuvo todo el fin de semana analizando medidas económicas por lo que podía ser un impacto negativo en los mercados de la inflación que se conoció el viernes. Se anunció bastante poco al final. Solamente una suba de tasas de interés y no mucho más. El sábado, Máximo Kirchner, el jefe del partido justicialista bonaerense, apuró al gobierno para que tome algunas otras medidas. Tenemos que representar a la gente, no ver quién la tiene más larga entre uno y el otro. Suma fija ahora, paritaria después. Y si podemos, doble aguinaldo para los compañeros y las compañeras que todos los días trabajan en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales y en los comercios. Doble aguinaldo, suma fija. Parecería ser que Massa no está muy dispuesto a tomar medidas de ese tipo. Es más, podríamos decir que no está dispuesto a tomar ninguna medida. Ya lo dijo la semana pasada. Me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que plantee, que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Por si fuera poco, habló de orden político para que haya orden económico. Orden político. La máxima autoridad política es Alberto Fernández. Se le preguntó hace un ratito en La Pampa, Alberto Fernández, que opine sobre las medidas que tomó Massa. Las medidas económicas que tomó su ministro de Economía. La respuesta fue insólita. Escuchalo. Presidente, ¿qué impacto van a tener las medidas del ministro Massa que anunció ayer que es importante por la situación económica? Para Infobae, por favor. Esperemos que anuncie formalmente las medidas, no que las escriban ustedes. Esperemos que anuncie formalmente las medidas. Alberto Fernández prácticamente contradiciendo a su ministro de Economía. Es difícil que algo se pueda ordenar en medio de este quilombo. Mientras tanto, el gobierno, otros sectores del gobierno, siguen haciendo análisis delirantes. Como el que publicó Aníbal Fernández hace un rato sobre los números electorales de Milley. Lo que dijo es, los números de Milley en las provincias hasta el 15 de mayo. 15% en La Rioja, 9% en Río Negro, 8,2% en Neuquén, 7,4% en Tierra del Fuego, 3,2% en Jujuy, 2,3% en Salta, 0,4% en Misiones, nada en La Pampa. Como diciendo, el fenómeno Milley no existe. Un análisis que no tiene ningún tipo de sentido. Pensar que porque le va mal en una elección provincial le va a ir mal en las elecciones nacionales. Recordatorio para Aníbal. Macri fue electo presidente en 2015 ganando solamente en cuatro provincias y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no podría pasar lo mismo con Javier Milley? Juntos por el cambio del otro lado, parece una opción cada vez más deslucida. El que quiere cambio en serio, piensa en votarlo a Milley. Y al que le da lo mismo puede votar en blanco como pasó en Tierra del Fuego que contábamos antes con Bren. No hay fanáticos larretistas, no hay fanáticos de Patricia Bullrich. Y Macri, que tiene algunos de sus fanáticos, no logra ordenar nada. Lo que pasó en Tierra del Fuego fue eleccionador. Se pelearon, se dividieron, fueron con dos fórmulas de menos de 10 puntos cada una. Y corren riesgo de que les pase lo mismo a nivel nacional. Asustados, hoy cerraron un acuerdo para evitar conflictos internos. Esto es lo que hablábamos con Jorge Macri. Un candidato de unidad en Ciudad de Buenos Aires y una interna pacífica en la provincia de Buenos Aires. Donde los dos precandidatos, Santilli y Ritondo, son amigos entre sí. El peronismo va a empezar desde mañana a intentar cerrar su grieta interna en el Congreso del PJ. No hay definiciones claras todavía. Pero Máximo Kirchner deja abierta la posibilidad de ir a una PASO. Como la guitarra. Depende de quien la agarre. Suena bien o suena mal. Más a todo lo contrario. Pide un candidato único. Los que gobernamos tenemos que mostrar cómo resolvemos los problemas del presente. Y cómo diseñamos el futuro y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que solo resuelven vanidades políticas. Pregunta. ¿No sería bueno que Massa anuncie que se baja ahora mismo en el medio de todo este quilombo de la inflación y de la no gestión? Digo, para darle tranquilidad a todos de que va a hacer lo que tenga que hacer sin ninguna especulación política. Obvio, no va a pasar. Massa, Máximo, Guado, Larreta, Bullrich, Vidal, Macri, Cristina, Alberto. Tienen que dar alguna certidumbre de cómo sigue la cosa, gane quien gane. Porque la economía argentina no da para más. Faltan 209 días para el cambio de gobierno. Y alguien tiene que hacer algo. No pueden seguir haciendo todos la plancha. Y lo peor, como decíamos al principio, lo peor está por venir.